¿El agua de garrafito en su toma está realmente purificada? Averígüelo en la Revista del Consumidor de Septiembre, en donde analizamos las principales marcas que se venden en todo el país. Si va a comprar llantas para su automóvil, le damos toda la información que necesita para hacer la mejor elección. Y las tecnologías para elaborar gel para cabello, pollo curado en salmuera, palanquetas y mermelada de tubo. Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor. ¡Gracias!